Vamos a continuar y les contamos que los propietarios y conductores de una empresa de colectivos alzaron su voz de protesta porque sus directivos han elevado en exceso el monto para adquirir la tarjeta única de circulación. Son propietarios y conductores de los autos colectivos de la empresa Alfa y Omega quienes alzaron su voz de protesta contra los directivos de su empresa porque aseguran les quieren cobrar siete veces más el monto de lo que cuesta la tarjeta única de circulación. Nos están pidiendo 347,50 por renovar la tarjeta de circulación y nos están condicionando ya para pagar como último plazo el día de hoy, de lo contrario las unidades quedan afuera, ya no podrían pertenecer a la empresa. Y me explicaba que ustedes han venido justamente a averiguar el precio de cuándo cuesta este trámite y qué les han dicho. La tarjeta aquí en gerencia de transportes vale 46 soles 50, el resto ya pues es parte de la empresa lo que cobra. La empresa de colectivos Alfa y Omega cubre la ruta Trujillo, El Porvenir y Alto Trujillo. Tiene una flota de 165 unidades y los propietarios de más de 90 de ellas serían los perjudicados con la disposición. A diario, por ejemplo, ¿cuándo es la ganancia que ustedes sacan? De 30, 25. Ahora pagar 300 soles va a ser difícil. Es como dice, no, es mucho, pero, ¿no? Vamos a, como dice, es un monto excesivo, como dice, estamos pagando, queremos negociar el monto y ahí estamos, pues, ¿no? Los propietarios y conductores de los colectivos protestaron frente a la gerencia de transportes de la Municipalidad Provincial de Trujillo y se enteraron que también la tarjeta única de circulación, que estaría por adquirir, tiene vigencia solo por dos años y no cinco como los prometieron. Acá están diciendo por dos, están en proyecto por cinco, pero ellos nos han querido sorprender por cinco años, pero es por dos años nada más. Ahora quieren, y ahora, si así fuera por cinco años, el pago sigue siendo 47.50 acá. Entonces ellos, por sus cinco años, nos quieren sacar de todo más excesivo, ¿no? Porque ellos siguen pagando acá, no por cinco años ellos van a pagar más. Claro, o sea, es un solo pago. Si a ellos les cobran, se quieren llevar mucha plata. Los manifestantes pidieron que el gerente de transportes, Carlos Cipriano, sea el intermediario para llegar a una solución salomónica con sus directivos, pues, caso contrario, pasarán a la informalidad.